Vamos a comenzar con nuestra junta de oportunidad y bueno, tenemos el día de hoy a un flamante equipo del Tabulador Plus con nuestro platillo fuerte y bueno, pues para comenzar nuestra primera parte vamos a darle la bienvenida, un aplauso virtual a un compañero, un campeón, un aplauso virtual para Norberto, los micrófonos son tuyos, Norberto. En Herbalite puedes obtener ingresos adicionales, ya sea trabajando a medio tiempo o tiempo completo, de ti depende, es un negocio tuyo, el cual tú puedes desarrollar como tú quieras, puedes pasar más tiempo con tu familia, puedes cambiar tu estilo de vida y también, como lo dije al principio, tener un negocio propio. ¿Me da la siguiente por favor? Ok, dice, ¿conoce más sobre Herbalite Nutrition? Mark Hughes es el fundador y primer distribuidor de Herbalite Nutrition, él vive de 1956 y muere en el año 2000, en 1980 inicia operaciones de la empresa distribuyendo lo que son su producto a través de su cajuela de su auto. Hoy en día, Herbalite, llevamos cuatro décadas en el negocio brindando un sistema de apoyo de entrenamiento y crecimiento personal. Opera en más de 96 países del mundo, es la marca número uno de suplementos alimenticios en México, cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y además contamos con un respaldo científico compuesto por expertos de todo el mundo en los campos de nutrición y de la salud. Dice, sigue estos pasos en el negocio de Herbalite Nutrition. Dice, prueba los productos para complementar tu nutrición y enamórate de ellos. Una de las cosas que a mí me hicieron cambiar, ¿no? Es tomando lo que es la maldeada. La nutrición básica todo el mundo la puede tomar, pero en realidad tú puedes tener resultados dependiendo tú cómo te sientas, si estás enfermo, si no estás enfermo, qué es lo que buscas, ¿no? Dice, conviértete en un orgulloso distribuidor independiente y forma parte de nuestro exitoso equipo y podrás generar ingresos de inmediato. ¿Cómo? Usando, llevando y hablando. Estas son las tres herramientas que Margeus nos enseñó. Desarrolla tu negocio por medio de dos formas. Primero, a través de clientes. ¿Cómo los puedes obtener? A través de un club de nutrición. Y bueno, más adelante les enseño las diferentes herramientas, ¿no? Los diversos métodos para encontrar clientes y distribuidores es a través de clubes de nutrición, encuestas, círculos de influencia, cena de negocios, redes sociales, charlas caseras, actividades físicas y muchas más. Plan de ventas y mercadeo. ¿Cómo podemos ganar ingresos? Primero, venta al menudeo. Esto se hace a través de, podemos desarrollarlo a través de un club de nutrición, a través de nuestro círculo de influencia, comprando un producto con descuento y vendiéndolo a precio catálogo, a través de comisiones. ¿Cómo se logra esto? Bueno, primero ese cliente al que tú le vendiste, tú le demuestras que él también puede obtener este, su producto de manera, de manera con mayor descuento. Por ejemplo, aquí a Herbalife, a través de lo que es una membresía, obtienes un 25% de descuento, el cual tú puedes llegar a ser consultor mayor o subir al siguiente nivel, que es el 35%, acumulando 500 puntos en un mes. O de otra forma, buscas ocho clientes a quienes les puedas vender en ese mes y con ellos alcances el siguiente nivel, ¿no? A través de regalías. Aquí lo que más me interesó fue esto. Que por ejemplo, una vez cuando tú eres empleado, por ejemplo yo, nada más tú trabajas tú solo y aquí trabajas en equipo. La siguiente forma es a través de un bono de producción, que ese lo ganan los equipos de GEP en adelante, niveles que ya están reconocidos por la empresa, ¿no? Y un quinto ingreso, que es un bono anual, el cual lo ganan más que nada los presidentes por su trabajo y que también se llama bono margioso. Y bueno, acá en la parte derecha de nuestra pantalla, nos muestran cómo están clasificados lo que son los diferentes descuentos. Primero, pues obviamente el número uno, que es cómo vendemos lo que son los productos. El número dos, cómo te conviertes en distribuidor al 25%. El tres dice que es teniendo cuatro clientes, cuatro o cinco clientes, ¿no? Ahí, de ahí subes a consultor mayor, que es el 35%. De consultor mayor, tú te puedes convertir en un constructor del éxito que está al 42% de manera temporal, como con mil puntos de volumen en un mes o 16 clientes requeridos, ¿no? Y también puedes convertirte en un productor calificado al 42% de forma permanente. Esto acumulando 2,500 puntos consecutivos en tres meses. Y aquí, tú ya puedes obtener este nivel de mayorista, el nivel que todos decíamos, ¿no? Y aquí en este nivel de mayorista, tú puedes ya obtener regalías si tú tienes tres mayoristas y tú haces 2,500 puntos. Tú puedes cobrar el 5% del volumen que generen tus mayoristas. Y bueno, mi testimonio. Antes, pues yo era, antes de Herbalife, que ahorita en la empresa llevo cuatro años, era yo empleado federal, trabajé en la Secretaría de Economía. ¿Qué me hizo pensar más que nada en mi futuro, no? En un empleo, pues tú, como lo dije anteriormente, tú trabajas, tú das el 100%. Y al final, cuando tú te vas de ese empleo, te corren, pues no te llevas nada. Más que nada, este, no hay, no hay que le puedas dejar a tu familia. Si es que ya tienes 60 años, a lo mejor es una pensión, ¿no? Pero ahora las pensiones, ¿cómo son? Lo que me gustó más que nada de Herbalife fue que es un negocio heredable. Tú puedes tener, tú puedes trabajar y tú puedes enseñar a tu familia también a generar ingresos. Y aparte, eso lo puedes dejar en tres generaciones, hijos, nietos y bisnietos. Es ahí donde, donde fue este, el, el click que hice con el negocio. ¿Me da la siguiente, por favor? Y bueno, dice, además cuentas con el apoyo de Herbalife en todo momento. Tendrás entrenamiento constante como este que vamos a tener ahorita. Lograrás habilidades nuevas y desarrollo personal. Lo que me gusta de esto es que siempre estamos en crecimiento. No hay, no hay día en que no, en que no, no, no nos estemos capacitando. Aparte, obtienes viajes por tu producción o por tu nivel de, de crecimiento. El primer viaje que te mandan, pues, es a Acapulco con los gastos pagados. A cual yo y mi familia, pues, ya asistimos y la verdad es increíble. El siguiente te mandan a un viaje aquí en, a la Ribera Moya. ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo logras? Desarrollando cuatro mayoristas que hagan 2,500 puntos. O acumulando 10,000 puntos de nivel de organización. Aparte, obtienes premios y reconocimientos con base en los objetivos logrados. Bueno, este negocio es para todos. Para amas de casa y madres, y madres trabajadoras. Para jóvenes que planean dependizarse. Para personas jubiladas y para adultos en edad productiva. O sea que aquí nada más tú necesitas tener 15 años para poder, este, obtener tu membresía y ponerte a trabajar. Y bueno, dice, Narvalide Nutrition podrás llegar a los niveles más altos de liderazgo gracias a tu esfuerzo. Y aquí aparecen todos los niveles que hay. Aparte, ahora tenemos dos membresías. Una de distribuidor independiente, la cual cuesta 949 pesos. La cual te permite desarrollar tu negocio. Invitar a más personas a que formen parte de tu organización. O quedarte como cliente preferente. La cual tiene un costo de 250 pesos. Y la cual únicamente te permite consumir el producto. Y tener una calidad de vida mejor. Y bueno, de mi parte es todo. Regreso a los micrófonos con Isa. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Norberto. Muchísimas gracias por compartir esta parte. Y bueno, chicos, vamos a pasar con la siguiente parte. Para lo que viene es el platillo fuerte. Así que ayúdenme a recibir esta gran mujer. Una guerrera. Una campeona. ¿Qué les puedo decir? Es mi mamá. Yo la amo, la adoro. Y precisamente porque la amo y la adoro, la meten aprieto. Ah, no es cierto. Pero el día de hoy va a compartir su testimonio. Así que muchísimas gracias, Osi. Te mando un fuerte abrazo. Y adelante, los micrófonos son tuyos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Quién va? Bueno. Antes que nada, mi nombre es Osi Ma García. Osi Ma García ya me presentó Nisa. Y pues yo tengo ya más de 13 años consumiendo esta nutrición. Y la verdad es que me ha dado una vida pues con mucha energía, con mucho bienestar. Agradecimiento a Dios antes que nada. A mis patrocinadores. A todos mis patrocinadores del, pues, ascendentes. Como son presidentes, este, millonarios. Mi patrocinadora directa, que no sé si esté conectado ahorita. Pero pues, gracias a ella conocí a los demás. Y pues me dieron un seguimiento enorme, ¿no? Y pues ahí dice Osi García. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué más tenemos? Les voy a compartir un poquito de mi testimonio. Pues la verdad es que yo conocí a Herbalay por problemas de salud. Y a mí me había, este, dado lo que es la friquis reumatoides, ¿no? Ahí, ahí como verdad, ahí está mi, ahí está mi presidente. Mis patrocinadores de tipos del millonario. Y, pues, ahí faltó la, mi patrocinadora directa, ¿no? Al, al, en la cual yo le pediría que le diéramos un fuerte aplauso a todos ellos. Fuerte aplauso virtual, ¿verdad? Ya que con esta tecnología es tan bonito porque ahora podemos transmitirlo desde donde estemos. Llámese en tu casa, en tu carro, o en donde andes. Entonces, de preferencia hay que darle, pues, prioridad y tentarnos y tomar nota, ¿verdad? Porque algo nos va a enseñar, sobre todo a las personas que llevan un camino ya recorrido. Pues a mí me encontró con problemas, como ya lo mencionaba hace un ratito. Ahí me ven en un tianguis vendiendo ropa, pilas, todo conforme a la temporada. A mí me gustaba mucho hacer esos, este, esas ventas, ¿no? Aquí lo importante era cuando uno es joven, quieres, pues, crecer, ¿verdad? Tener tu propia casa, tu propio negocio, sueños que, que la verdad, solamente en Albalay lo he podido, pues, lograr cosas que yo jamás pensé tener. Y hacer más que nada esos cambios, porque si ustedes le preguntarán a mis patrocinadores, ellos, este, pues, más que nada a mi presidente, ¿no? Que es el que siempre estuvo detrás de mí. A mí me gustaría que le diéramos en especial a él un fuerte aplauso. Donde quiera que él se encuentre, la verdad es que él me dio perseguimiento junto con Toñita. Y, y la verdad es que cuando él me conoció por primera vez, yo le dije, yo fui a ese club solamente para echarle a perder el negocio de la persona que estaba, este, abriendo ese club ese día. Y, 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 pues, yo les voy a decir algo que, que, pues, ya había conocido Albalay en, en una casita de aquí de, de la calle donde vivo. Y, 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 pues, esa persona nos daba el té, nos invitaba a lo que es, este, la malteada. Y, pues, como yo ya traía este problema de artritis, dolores de huesos y todo el relajo que traía en el estómago, pues, cuando yo me tomaba el té, obviamente había un resultado, ¿no? Me dolía la cabeza, sentía mareos, malestares muy fuertes. Y yo decía que me estaba haciendo daño. Es por eso que cuando me invitaron a este club, yo dije, no, pues, ese producto no tiene. Entonces, te pones así como, como que tú solta las barreras, ¿no? Sin embargo, este, Toñita, don Roberto tuvieron la, pues, esa de, de decir, ¿no? O sea, me decía don Roberto en ese entonces, don Roberto me dijo, trágese el producto y cállese, ¿no? Como diciendo, no vengas a echar a perder esto, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, con todo lo que yo traía a veces, sabemos gente allá afuera, muchas personitas, que sufrimos de problemas de salud, si tú encuentras una persona que es agresiva, molesta, enojona, como lo era yo, porque déjame te digo que, que la verdad es que yo tenía un problema muy serio y me quitaron la vesícula y precisamente no fue porque, porque era yo muy alegre, ¿verdad? Era porque seguramente era yo muy enojona de todo, no comía mis horas, de acuerdo al trabajo que yo llevaba, más de 25 años en el tianguis, vendiendo lo que es comida, ropa, este, calzado. Bueno, yo vendí de todo. Lo que yo quería era, pues, ganar dinero, tener mi propio carro, tener mi propia casa. Sí es cierto que lo logré, a lo mejor, un carrito de medio uso. Cuando me doy cuenta y conozco lo que es Servalife, tuve la oportunidad de sacar mi carrito, este, de agencia, estrenar un carro y sentir lo que es traer un carro de ese lugar, algo que yo jamás pensé, este, en, pues, en tenerlo, ¿verdad? A ver, ¿qué más sigue? Y vemos ahí como Toñita y Don Roberto, cuando Don Roberto llegó a ese club, a mí me dio el puño de tableta. Yo de momento dije, no, pues, este, si con esto yo ya no voy a vivir por todas las, las dolencias. A mí me habían quitado tres meses atrás, en septiembre del 2007 me quitan lo que es la vesícula. El doctor me manda, pues, a la casa ya, este, para, pues, yo creo que terminarme de morir porque yo, de hecho, ya no retenía la comida. Estaba muy lastimada todo mi aparato digestivo. Yo ya tenía un principio de cirrosis, mi hígado estaba muy mal, obviamente mis riñones también, pero algo que yo entendí en este negocio o en este, en estos productos para en ese entonces, era que como me dieron el puño de tabletas y me dio Don Roberto un vaso del tamaño atolero de aloe natural, que sentí que todo esto me desgarró, todo lo que es el pecho me desgarró y un fuerte dolor muy, pues, muy intenso, ¿verdad? Yo me doy cuenta que sí, efectivamente, después de tomar el aloe en la parte de la tarde, sentí una frescura e inclusive me dio el puño de tabletas y a partir de ese día, tuve, pues, tuve un resultado increíble. Toñita después, días después, Toñita me dio perseguimiento. ¿Qué hizo Toñita? Lo primero que hizo es decirme qué es lo que Don Roberto me había dado para yo poderlo comprar. A veces allá afuera, chicos, andamos viendo que o las personas nos dan miedo, ¿no? Te digo porque a mí me pasaba, si estás ahí por primera vez y, pues, estás como pensando tomar todavía o estás indecisa en querer tomar, iniciar este negocio, yo lo único que te puedo, este, recomendar es que te tomes bien el producto así como ellos me lo enseñaron, porque yo sin el tabletero allá afuera, yo no puedo salir, yo el tabletero es una herramienta, pues, principal, ¿no? Lo que yo llevo cuando encuentro a alguien con dolor de cabeza, con cansancio, con malestares, yo la verdad, yo sigo haciendo mi trabajo de persona a persona, claro que también trato de usar esta tecnología, ¿verdad? Porque, pues, hoy en día ya hay que actualizarse y, pues, la verdad es que yo lo he estado haciendo, apenas acabo de iniciar mi tercer reto, ¿no? Y la verdad es que te voy a decir que en todo el resultado, nada más que a veces no lo hacemos, no lo ponemos en práctica todo lo que nos van enseñando todos los días, porque todos los días en sí tenemos entrenamientos de capacitación, de eventos, en la cual deberíamos estar presentes, porque gracias a eso es lo que ha hecho que Sossi, que tenga yo un poco más de paciencia, que tenga yo un poco más de ganas de querer ayudar a más gente, porque eso es lo que vemos allá afuera, lo que logramos, eso es lo que nosotros hacemos, pues, la verdad es que yo día con día voy y hago mi trabajo, y eso es lo que yo te invitaría, porque, pues, cuando aprendemos a hacer nuestro trabajo, y como don Roberto me lo dijo alguna vez, Sossi, tienes que aprender a hacer tus dos 500, cuando me hice mayorista, yo emocionada, pensando que, pues, me van a felicitar. Sí, efectivamente, don Roberto me felicitó, y me dijo, no te hagas, a partir de hoy son dos mil 500. Años después, me dijo también, ¿sabes qué, Sossi? No, te voy a cambiar el chip, a partir de hoy van a ser cinco mil puntos. Cuando yo entendí eso, dije, sí es cierto, si puedo hacer dos 500, también puedo hacer cinco mil puntos. Yo empecé a hacer los cinco mil puntos, y de verdad que tu negocio crece cuando eres obediente, cuando haces las cosas como ellos te lo dicen. Ningún patrocinador, ya lo dijo Toñita ayer, no sé si alguien de los que están conectados escucharon ayer a Toñita, ya lo dijo bien claro, de verdad, ningún patrocinador va a querer que retrocedes, sino al contrario, todos tus patrocinadores, si te dicen, conéctate, haz tu resumen, ve a tu sistema de capacitación, acércate, pregunta, es porque en verdad quieren tu crecimiento, quieren que avances, ¿por qué? Porque muchas veces nos quedamos ahí estancados, no queriendo, pues, luego nos pasa, hacia una, siendo yo como he sido de, a lo mejor, muy, muy necia, era yo muy cerca, una persona en el tianguis, pues, no tienes así como buenos hábitos para comer, mucho menos, este, obedecer o hacerle caso a alguien, pues, ahí no había nadie quien te guiara, al contrario, el vecino, si veía que tú metías la mercancía que ellos traían, te echaban broncas, te decían, oye, eso yo lo estoy vendiendo, tú no lo puedes vender, y algo muy bonito que es Servalike, yo aprendí, es compartir, enseñar, aprender, copiar, y no pasa nada, entre más copias, más, este, pues, resultados tienes, la gente no te dice nada, nuestra compañía es algo, algo muy bonito, porque, pues, la verdad es que, desde que yo inicié en esta compañía, le estoy muy agradecida, de verdad, este, eso es, eso es algo que, que yo nunca pensé que podía haber, ¿no?, porque yo decía, yo siempre es trabajar duro de sol a sol, el trabajo en el campo, yo vengo de un pueblito, y la verdad es que, allí en el rancho era pararse temprano, cuatro, cinco de la mañana, tres de la mañana, mi abuelita era de las señoras, que decía, a las tres de la mañana, dos de la mañana, para que a las siete de la mañana, las tortillas, ya tienen que estar bien hechas y calientitas, porque, pues, ya nos vamos, que, que allá, donde, donde yo vengo, es el maíz, frijol, y el café, ¿no?, entonces, hay que irnos bien temprano, es por eso que yo les digo ahora, que estamos, estando uno aquí en el, en nuestro club de entusión, a partir de las seis, siete de la mañana, chicos, ya es tarde, esas horas, ya es un horario en la cual, si tú pasas, invitas a la gente, yo siempre les digo, invita a la gente de seis, siete, ocho de la mañana, nadie se va a negar, ¿por qué?, porque esas horas nadie ha desayunado, todos van corriendo al trabajo, todos salen, este, pues, sin desayunar, y que lo primero que encontramos allá afuera, pues, ya sabemos, un día me dijo, este, una personita, dice, ¿cómo crees?, dice, los clubes de nutrición abren, abren muy tarde, yo que salgo de trabajar temprano, a las cuatro, cinco de la mañana, ¿sabes qué?, me encuentro allá afuera, una panadería abierta, un puesto de tamales a las cinco, seis de la mañana, ya están, entonces, yo me pregunto, si nosotros saliéramos a abrir nuestro club esas horas, sería genial, ¿cuánta gente no capturaríamos?, sin embargo, te voy a decir, que a veces nos conformamos, porque ya llegamos a tener un cheque, pues, no, no, no es grande, ¿no?, pero a veces no estamos acostumbrados, cuando yo llegué a Arbala, yo lo único que quería, que yo ya quería, era recuperar mi salud, y creanlo, chicos, que cuando tú tocas fondo y llegas a una, a tener ese problema de salud que yo tuve, la verdad es que empiezas a valorar, muchas veces allá afuera ofreces a jovencitos, pues, no, no les duele nada, pero a esa gente, ¿qué es lo que le tienes que dar ahorita?, así como ya está la tecnología, invitarlos a los retos, a que hagamos ejercicio, a que empiésemos a hacer esos cambios de alimentación, que día con día nuestros patrocinadores, nuestros, no sé, este, mentores, te lo dicen, y a veces no lo tomamos en cuenta, y pues, como verán esas fotos, en donde me ven ahí con, este, mis patrocinadores, tenemos ahí a Gracia, a Martita, a Aurelia, a Toñita, no, hombre, ahí yo me sentía, o sea, híjoles, ¿no?, ¿por qué?, porque estoy allí con puras, este, águilas, gente que, que vuela muy alto, gente que tiene su mentalidad grande, y eso es lo que nos invitan, ¿no?, que siempre nos involucremos con gente que tiene esa mentalidad, que, que no te juntes con la gente en donde tú te sientas grande, al contrario, buscar gente que realmente esté creciendo para que te incomodes, eso siempre nos lo dice a nuestra gran líder, que es Raquel Cortés, un fuerte aplauso virtual, le quiera que esté, ¿verdad?, este, y sí, o sea, eso es muy cierto, ahí vemos, eh, adaptarse, dice también que hay que ser adaptable, como el agua, cuando van haciendo, van haciendo cambios y van sacando nuevas, este, pues, formas de, de hacer nuestro negocio, hay que, hay que ir, este, pues, añadiendo a lo que ya venimos haciendo, ¿no?, yo ahí empecé a tomar mi botella de Tox, y créanme, lo que de verdad bajé rápidamente en tallas, ahí, este, cuando uno empieza a hacer y tomar lo que tú, lo que te van recomendando, y lo haces de tal forma, con mucha disciplina, con mucha constancia, y tienes esta, pues, de decir, lo voy a hacer, ¿qué creen, chicos?, que la venta se da, la gente llega y te pide esas botellas ya preparadas, te dicen cómo funciona, tú les dices cómo, pero también tienes que estar, pues, más que nada responsabilizarte de esa persona, porque seguramente esa persona trae algún problema de salud, y a veces, amor, ni te has dado cuenta, ¿verdad?, y más, si eres una persona que no ha sufrido o no ha pasado por problemas de salud, yo lo digo porque yo realmente en el tianguis a mí me iba bien, entre comillas, pero que me estaba yo llevando por delante mi salud, la salud, no, no, la salud definitivamente cuando la gente me dice, es querbala y es caro, yo le digo, caro comparado con qué, porque mi salud no tiene precio, yo en las mañanas me hago mi, mi bebida especial, la verdad es que yo siento que en cuanto yo tomo esa bebida, mi cuerpo se siente a gusto, se siente satisfecho, se va el cansancio, se va el agotamiento, el estrés, que muchas veces allá afuera traemos, chicos, de verdad, si nosotros lo hacemos de esa manera, ¿qué creen que vamos a tener un resultado increíble? Yo lo veo en nuestro presidente, y de acuerdo a la edad que él trae, y la verdad es que es imparable, a veces ni yo misma, yo digo a mi edad, yo ya tengo 52 años, y me siento pues bien, pero yo veo a mi patrocinador, a mi presidente, que de verdad tiene una energía increíble, y yo digo, no hombre, yo quisiera llegar, que espero en Dios llegar a esa edad, porque tenemos la mejor comida en nuestras manos, tenemos la mejor nutrición, pero más que otra cosa, lo que a mí me invitaron esta tarde, es que yo hablaba de los puntos de volumen, porque a veces, allá afuera, por más que les decimos a los chicos, no sé si tienen miedo, no sé si no, si atreven, no pasa nada, vuelvo a lo mismo, comiendo nuestros productos de la forma como lo comemos, creanme chicos, obviamente llevar las debidas, pues, ¿cómo se dice?, reglas que nos dan, la verdad es que sí, es bueno que salgas y que hables con la gente, pero mantente y respeta lo que nuestra compañía nos está diciendo, ¿no?, ¿por qué?, porque, bueno, en eso estaba, de verdad que salimos allá afuera, y tomar en cuenta todas las reglas que nos manda nuestra compañía, es sumamente importante, chicos, porque vamos a ayudar a que todo lo que hay no se expande, y juntamente con nuestros productos, nos protegemos al 100%, tenemos, pues, lo que es, este, aquí nos van mostrando, tengo, pues, mi testimonio es larguísimo, y como muchos lo dicen, en verdad, nos pasaríamos y nos llevaríamos mucho tiempo, sin embargo, por este medio tenemos poco tiempo, y como vemos aquí, automáticamente, cuando tú firmas una membresía, la compañía te da un descuento del 25%, enseguida, de acuerdo a tus compras, llegas un 35%, luego viene un 42%, y después, ¿qué es lo que buscamos la mayoría de las personas cuando somos comerciantes, cuando nos gusta el negocio? De verdad es que buscamos el mayor descuento. La otra lámina, por favor, y ahí vemos cómo nuestra compañía nos ofrece una membresía, ya lo dijo hace un ratito nuestro compañero Norberto, La verdad es que cuando tú adquieres esa membresía, automáticamente, Herbalay, esta compañía es tan hermosa, porque, créanme, vas en o preguntas ciertas cosas, lo primero que te dicen, te damos un gran descuento del 10%, en nuestra compañía nos dan el 25% para empezar. Imagínate que si nuestra aloe nos cuesta 400 pesos, es un ejemplo, ¿eh? Y que ya tienes tu membresía y vas y vendes una aloe ya con un 25% de descuento, de hecho, chicos, ya 100 pesitos te estás llevando libres a la bolsa. Y eso es lo que siempre yo recomiendo, pues, más que nada nuestra membresía, porque nuestra compañía, si nosotros adquirimos nuestros productos directamente a la compañía, vamos a protegernos a lo que yo, a lo que a mí me gusta, ¿no? Mi salud, ¿no? Porque, pues, eso es lo que yo buscaba cuando yo inicié en esto. Pero si después de tener un gran resultado, te das dinerito a ganar, de verdad, yo lo que les invitaría para las personas que están de primera vez, es su membresía. ¿Por qué? Porque este descuento que vamos a tener como punto número uno, te va a dar lugar a que empieces a consumir más producto. Seguimos la otra lámina de favor. Si quieres más descuento, porque aún hay más. Y ahí nos dice cómo un consultor mayor llega al 35%. ¿Cómo podemos llegar al 35%? Obviamente, haciendo paquetitos para cinco personitas. O bien, si tienes un club de nutrición, como lo dice Angélica Cruz, la estaba escuchando en la mañana en su audio, dice ella, ¿cuántas invitaciones es tu meta diaria? Porque si tú lo haces con 10 personas, lo dice nuestro filósofo Jim Rohn, en la cual le pido un fuerte aplauso virtual, porque de él también he aprendido mucho, y él lo dice, que el miedo no te va a dejar nada. Y de verdad, chicos, yo te voy a decir algo que yo allá afuera, yo ya no tengo miedo, salgo, hablo con la gente. Yo lo que sí tengo es que ingreso a mucha gente y de primer nivel, y eso es lo que yo te invitaría, porque si tan solo, como lo dice Angélica Cruz, tu meta diaria, ¿cuántas personitas es lo que tú decides meter diariamente? Porque si lo hacemos con 10, si eres una persona que es nuevecita y que te cuesta mucho, mucho hacerlo, lograrás que una persona entre. Pero si lo hacemos todos los días, y más que nada, dice saber la ley de los números, y ahí Jim te habla de la ley de los números. Si tú aprendes y te pones pues a meter todos los días y sabes que de 10 entra 1, pero tú quieres meter 10, entonces tienes que hablar con 100 personas para que 10 ingresen, para que después de esos 10, en 30 días, ¿cuántos serían? si no, bueno, de hecho de los 10 que van a ingresar, obviamente no van a regresar los 10, vamos a pensar que van a regresar 3. en 90 días, ¿cuántos serían? Tendríamos un número muy alto, desafortunadamente la mayoría de la gente no lo estamos haciendo, pero esto no solamente te va a dar lugar a meter a esas personas en un club de nutrición, sino también podemos, del club de nutrición también podemos sacar lo que son charlas caseras, encuestas de salud, y muchas otras herramientas como son los retos, de verdad, es como nosotros vamos a poder ingresar a gentes en el club, yo de verdad, de verdad no les miento chicos, a estas alturas yo fácilmente, pero ya llevo como 3 mil puntos, y porque la verdad es que me he puesto también un tope, porque estaba pues ya platicando con mis hijos hace unos días, y ya voy a romper esa barrera, yo creo que no es necesario que don Roberto venga y me lo diga, como siempre lo ha hecho, decirme 10 mil puntos, yo voy por esos 10 mil, porque ya es hora, yo creo que ya es momento de romper con eso, estamos viendo que gente que está creciendo, que ya gente que tiene 30, 40 acá, gente que está haciendo su trabajo allá afuera, y nosotros que estamos, bueno, yo que estoy haciendo, es lo que yo me pregunto, yo que estoy haciendo, entonces este, y vemos, y en esta compañía te da, no solamente el 35, viene otro descuento, y vemos a ver cómo, a ver qué sigue ahí dice, bueno, ahí te dice, obtiene el 35% de ganancia, es cuando tú pues logras el 35%, hoy en día nuestra compañía es tan generosa chicos, que si nosotros compramos o ingresamos personitas, al 25% y tú estás al 35% y tú estás al 35%, la compañía ya te empieza a mandar esas comisiones, o esa diferencia entre el 25% y el 35%, es por eso que yo siempre les digo, busquen el máximo descuento, ya que no solamente es el 35%, viene el que sigue de favor, y vemos ahí pues cuando llegamos a este descuento, la compañía empieza a darte reconocimientos, te invita a que pues ganemos premios, promociones que la compañía nos va dando, de verdad que cuando nosotros iniciamos, bueno, al menos cuando yo inicié en esta compañía, no habían esos premios, simplemente mi patrocinador decía, hazlo y medio entendíamos el plan y lo hacíamos, y hoy somos, yo creo que somos de como está Toñita, Aurelia, Maguitos, gente que no paramos en hacer 5,000 puntos, y créanlo chicos, y tú te acostumbras desde un principio a hacer esto, sin esperar nada a cambio, ya que nuestra compañía nos da demasiado, de verdad que tu negocio va a ir como la espuma para arriba, dice quieres más, a ver qué más tenemos, dice constructor del éxito del 42%, solo existe una manera de calificar a este nivel, y solo compra, dice solo con una compra de 1,000 puntos, esto te está invitando a que si nosotros empezamos a hacer, o hablar con, a promocionar con 10 personitas, podemos acomodar 10 paquetes, y fácilmente movemos esos 1,000 puntos, ya que estos 1,000 puntos chicos son, es provisional para que no te confundas, porque muchas veces allá afuera te dicen, con 1,000 puntos ya me mantengo al 42%, no, aclárales bien, yo te recomendaría que te sientes con la persona, y que le comentes, yo recomiendo, les digo, saben qué, compra tus 1,000 puntos, al principio del mes, porque tienes todo un mes, para que la compañía, si regresas por un té, o por un producto, un aloe, una malteada, la compañía te respeta el 42%, pero te da solamente tres meses, para que acumules esos 2,500, y permanezcas ya al 42%, obviamente no quedarte ahí, porque si tú te quedas ahí, pues no vas a alcanzar el siguiente descuento, que sigue que es el 50%, aquí vemos como cuando llegas a ese nivel, la compañía otra vez, te ofrece más promociones, te da reconocimientos, tienes derecho, a muchas, muchas otras cosas, que Herbalife te ofrece, y de verdad, es increíble nuestra compañía, a ver qué más tenemos, y pues viene, dice, quieres mantener tu productor calificado, ya como te comentaba, ya logrando, tus 2,500, yo te sugiero, bueno, yo cuando hago mis productores, yo les digo, no lleguen solo, lleguen con gente, porque si llegamos con gente, esto no se les va a complicar, luego a veces tenemos gentecita, que dice, no pues yo quiero comprar mis 500 puntos, o yo solamente quiero 350, otros que dicen, no pues yo también quiero mis 1000 puntos, chicos, todo esto suman, para que tú puedas lograr, tu mayor descuento, en este caso, por ejemplo, cuando logramos el 42%, pues ya tenemos mayores ganancias, inscribes a personitas, y más a hoy, que tenemos, pues la, la, la otra, este membresía, con el, del, como se dice, del, cliente preferente, eso también te da lugar, a que vayas, todo esto te va sumando, o sea, todo esto, no solamente, porque es un cliente preferente, te queda ahí, no, esto todo te beneficia a ti, como patrocinador, así que, allá afuera, no pares, ofrece las membresías, otra estaba escuchando, Efraín Campos, y dice, no esperes a que llegue a la fecha, que, este, que nosotros podemos promover, para lograr el, el 2K, ya lo deberíamos de, de promover ya, a la de ya, hoy, en la tarde, en la nochecita, mañana por la mañana, aquí lo importante es, que llevemos a más gente, a que empiece a tener, esos cambios, y de verdad, que viene algo muy bonito, lo que estaba escuchando, hace un ratito, y de verdad, ese, ese, esas oportunidades, que la compañía nos da, como tabuladores, yo no sé, si tú, tú eres equipo del mundo, equipo del mundo activo, no se te antoje, llegar a ese, a esas, a esos entrenamientos, que a nosotros nos dan, porque es muy bonito, la verdad, es que, don Roberto estaba, desde la mañana, mandando ya, creo que en cuanto él se enteró, de verdad, que a veces, no tomamos en cuenta, todas esas, este, esos beneficios, que la compañía, nos empieza a dar, ¿no? Y ahí dice, pues, este, cómo, cómo hacer tu volumen, para construir, y llegar al 42, permanente, y de ahí, pues, a ver qué más tenemos, dice, beneficios del 42%, y todo, es que no alcanzó, está muy pequeñita, las letras, pero bueno, ahí yo, yo lo que te puedo decir, es que vuelvo a lo mismo, inscribes a personas, con mayor, ay, muchas gracias, y si obtienes el 42% de ganancia, de descuento, para empezar, no obtienes reconocimiento, en la escalera del éxito, obtienes primero, segundo, y tercer corte, a las promociones, empresariales, lo que te comentaba, obtienes el descuento base, por un año, bueno, yo no te recomiendo, que te esperes a un año, que empecemos, pues, avanzar, y lo más rápido, que puedas, yo, me hice, me inscribí, el 19 de marzo, perdón, el 17 de marzo, y para mayo, marzo, abril, mayo, yo ya era mayorista, ¿no? Así de rápido, me llevaron mis patrocinadores, y de verdad, que es muy bonito, a hoy lo entiendo, y a hoy se los agradezco, porque si no, a dónde estuviera yo ahorita, ¿no? Dice, comienzas a generar diferencias, y comisiones, eso es muy cierto, empiezas a tener tus, este, tus comisiones, inscribes a gente del 25, y tú ya estando al 42%, ya es una gran, este, una gran comisión, y más si eres de las personitas, que te gusta andar ofreciendo, créanme chicos, que cuando yo empecé, por primera vez, en mi turba en prisión, yo no tenía grandes ventas, yo, yo cuando me dedicaba, a la venta en el tianguis, no les miento, mis pajotes, eran de este vuelo de riquetes, pero, cuando yo empecé, en mi turba en prisión, y me hablaban de un gran negocio, vendía yo, ocho pesitos, un tecito costaba, ocho pesos, en aquel entonces, yo decía yo, este no es negocio, te comento, tú que estás ahí, escuchándome, por primera vez, a veces, cuando no tenemos, y cuando estamos bien cerrada de la mente, yo creo que tú no lo estás, porque créanlo de verdad, que cuando vienes de un tianguis, vienes de, de gente así como que, pues yo creo que ya va a llover, vamos a recoger, y por cualquier cosita, nos detenemos, sin embargo, en este, en esta compañía, te da otro tipo, otro tipo de visión, yo empecé a ver eso, y yo decía yo, no es posible, si allá afuera en el tianguis, yo puedo lograr, vender cinco, seis mil pesos, y aquí estoy vendiendo ocho pesos, esto es mentira, no es cierto chicos, cuando yo empecé a hacer esos, cambios de la, de mentalidad, fue como yo empecé a entender, que en este negocio, podemos ganar mucho, y tan solo, cuando tú logras el 42% de descuento, e inscribes a personales, bonitas, empezamos, a generar esos ingresos, que no sabes, ni ahora si, ni de dónde vienen, porque yo me acuerdo, que estaba en la tienda, una tarde, y me encuentro a don Roberto, y me dice, muchas felicidades, venga, vámonos a comer, y me invitó a comer, ese día, nunca se me va a olvidar, yo llegué tan emocionada, en la casa de ustedes, yo ya era equipo del mundo activo, ese día, yo llegué, y me dijo mi esposa, en ese entonces, me dice, ¿por qué te tardaste, tanto socia, ya teníamos que comer? A él le digo, pues yo ya comí, yo ya comí, porque a mí, ya me habían invitado a comer, porque yo ya era equipo del mundo activo, ¿qué era eso? ni le entendía, pero algo que le voy a decir, les voy a decir, es que don Roberto me dijo, ¿sabe qué socia? en este mes, su cheque va a ser doble, ¿cómo cree don Roberto? dice, ¿cuántos, cuánto cobró el mes pasado? yo le dije, en ese entonces, el dólar estaba en 11 pesos, yo cobré como 6 mil y fracción, dice, pues este, esta vez, usted va a cobrar, como 13 mil, o un poquito más, yo estaba emocionada, y en ningún lado, me habían dado, un reconocimiento, ¿quién me iba a decir, sabes que eso sí, por haber vendido más, ven que vamos a comer? pues no, ¿verdad? en cambio, esa tarde, yo me acuerdo, y de verdad, que era algo así, como que muy bonito, ¿no? muy padre, y eso es lo que a mí, bueno, es lo que a mí me hizo quedar, en esta compañía, ¿no? a ver qué más viene, y pues, bueno, dice, ¿quieres mantener? y ahí te dice, ¿no? el supervisor, de 50% de lo que yo te vengo hablando, la verdad es que cuando tú llegas a ese descuento, empezamos a tener, como lo que es el fin de semana de liderazgo, que estuvo increíble, ahorita otra vez, José Manuel García, en el entrenamiento de tablador, nos hizo recordar otra vez, ese entrenamiento que tuvimos, de verdad es que, es algo que, que tienen, en donde tú te dedicas, que distribuíamos el calzado, la ropa, nadie se preocupaba por, porque tú estuvieras, bien, porque tú te enteraras, qué es lo que está pasando, sin embargo, entre compañeros, tienen al 100, están ahí constantemente, nuestros equipos de presidente, David, un fuerte abrazo, agradecimiento, porque él siempre está al pendiente de nosotros, Rocío, seguramente Martita, Don Paco, de verdad, mis respetos para ellos, yo digo, si yo no me hubiese quedado, si gracias, si Martita, si Rocío, no hubiesen hecho, este caso, en lo que se refiere a Herbalife, de verdad, yo no sé a dónde estaría ahorita, chicos, de verdad, yo tenía un problema de salud muy fuerte, y yo no viviría sin Herbalife, de verdad, que a mí ya me habían dado, le habían dicho a mi esposo, que ya era lo último que estaba dando, cuando Don Roberto me dijo, tráguese, un aloe diario, de verdad, que yo pensé que, como la mente sucia de allá afuera, no que decimos, ay, este señor, porque quiere vender, ¿no? No, chicos, la verdad es que no es eso, hoy digo, si yo no hubiera hecho caso a eso, ¿qué hubiese pasado de mí? ¿En dónde estuviéramos? Y con este problema, seguramente ya no viviríamos, bueno, yo al menos no viviría yo, ¿no? Mis hijos, ya estarían llenos de hijos, este, no sé qué haciendo allá afuera, ¿no? Sin embargo, aquí es una vida totalmente diferente, es una vida totalmente, pues, este, ¿cómo les podría yo decir? Algo muy bonito que yo veo, que cuando nosotros vamos ya cerrando los clubes de misión, ya estamos llegando a casita, a comer y a convivir con la familia, la mayoría de la gente allá afuera, apenas va abriendo su negocio, o si son tianguistas como lo era yo, a veces 10, 11 de la mañana, pues, si veníamos toreándole ahí a ver que no nos cayera la lluvia, la tierra, el sol, hoy estando, porque ya la verdad es que estos últimos, últimas semanas, he estado operando club de entusión, es muy bonito, es muy bonito, la verdad es que ya no lo había hecho, y me estoy dando cuenta que es una herramienta súper, súper, pero extraordinaria, porque ahí mismo llega la gente que te pregunta, gente que necesita, y de verdad, si tú llegas con una actitud al 100, tus resultados son enormes, y aquí te dice, cómo tú puedes lograr en un solo mes, 4,000 puntos comprando, te dan el 50%, dice, acumula 4,000 puntos en periodo, ya sea de 2 meses a 12 meses, pues también logras el mayoreo, sin embargo, no te lo recomiendo, si es como que, son para las personitas que solamente quieren consumos, pues personal o familiar, dice, acumular 4,000 puntos con volumen de línea descendente, que quiere decir esto, que lo que yo comentaba hace un ratito, buscar personitas, que hagan sus compras, ya sea de su consumo personal de 100 puntos, de 150 puntos, 500 puntos, 1,000 puntos, todo, todo te suman, e inclusive, te puedes sumar de primero, segundo, tercer nivel o más, siempre y cuando no hay un mayorista de por medio, entre tú y la otra persona de abajo, pero créanlo de verdad, que si nosotros lo trabajamos de esa manera con gente, te darás cuenta que tu máximo descuento, lo vas a lograr tan rápidamente, esa es la forma como habríamos de sentarnos, y explicarles cada personita, si es que no lo entiende, porque habemos gente como, yo cuando yo quería darme de alta en Hacienda, don Roberto, yo le decía, yo no don Roberto, es que yo no voy a, pues meterme con Hacienda, porque pues me han dicho, que los, no, no, don Roberto me dijo, no, no, siéntese y escuche, y este señor, este, el contador llegó, y me explicó 20 mil veces, que al final de cuentas, no lo entendí, pero algo que, que capté, yo creo que dije, no, pues está bien, hágalo, no, de todas maneras, sino como, como pobre, ¿no? Entonces, a veces somos tan tertos y tan necios, será que yo así venía yo de, de allá de un tianguis, no tenía yo esta, esa capacidad de entender, ¿no? A hoy que estoy aquí, pues, un poco lento, sin embargo, te puedo decir, que me ha ido, para mí, me ha ido de maravilla, allá afuera, no estuviera yo ganando, de hecho, ya el tianguis donde yo estaba, ya no existe, o sea, de verdad, yo no sabría, de qué estaríamos viviendo, mi familia y yo, si no hubiese puesto atención, en este, en esta compañía, de verdad, que eso es algo, muy padre, entonces, ahí vemos, dice, los beneficios, de ser distribuidor, y ahí te, y ahí te muestra, ¿no? Cómo nosotros podemos operar, club de intuición, pero no solamente es el club de intuición, ya lo comentaba ya hace un ratito, si nosotros empezamos a hacer, este, encuestas, promociones por redes sociales, chicos, nada más es tener, como que la disciplina, en lo que vayas a agarrar, no cambiar, ya nos lo dicen los de arriba, no cambiar lo que ya traemos, sino nada más es añadirle, a lo que estamos haciendo, no desenfocarnos, más que otra cosa, nuestra, estar en siempre, en nuestra, nuestras, este, capacitación, de, de todos los días, porque ya es de todos los días, tanto como lo de la compañía, tanto como lo de nuestros patrocinadores, yo, para la gente de, de, de la organización, yo sí estaría yo invitándoles, porque ya tenemos capacitación, los martes, en Kiko, tres cuarenta y cinco, tenemos en Santa Cruz, los jueves, precisamente hoy, tres cuarenta y cinco, yo aquí, está acabando, yo de aquí me, me voy rápidamente a Santa Cruz, ¿por qué? Porque tenemos un compromiso allá, los sábados, tenemos igual, en Valle de Kiko, y yo te invitaría, que asistieras, ¿por qué? Porque para nosotros, bueno, no sé, ¿verdad? Para ustedes, que son, amor, tan jovencitos, a lo mejor, le entienden muy bien a las redes sociales, y a lo mejor les está funcionando eso, pero a mí, en lo personal, de verdad, no hay como decirle una persona, de mi edad, y la gente que, que trabajamos, de, que nos gusta, así de persona a persona, como que hasta no ver, no creer, yo les digo a las personitas, es allá, en donde podemos, tener así como que más visibilidad, más entendimiento, no hay como que Toñita me diga, Sosí, tienes que hacer esto, o no hay como que Don Roberto me diga, Sosí, ya vas a hacer los 10,000 puntos, ¿no? y yo, yo, yo sí, chicos que están ahí conectados, que son parte del equipo, yo los invito a que, a que asistemos, seguramente Don Roberto tiene una visión muy grandote, como siempre lo ha traído, o lo ha tenido, es por eso que nos invita a que vayamos a ese, ese sistema de capacitación, y, y pues, bueno, eso es lo que, no me queda más que decirles esto, porque sí, de verdad, Club de Entusión, nuestro negocio, al salir allá afuera, y hablar con más gente día con día, eso es algo muy bonito, muy padre, hazlo como lo dice nuestro fundador, Marius, un fuerte aplauso para Mar, de verdad, él, él lo dice, hazlo fácil, mágico y divertido, y vas a ver, que si tienes misión, dice que es misión, visión y valores, y si nosotros lo llevamos a cabo, que creen chicos que este negocio, va, es increíble, está increíble, y eso es lo que te invita, pues es todo lo que pude compartir con ustedes esta tarde, muchísimas gracias, y pues, pues yo ahorita estoy, pues trabajando para mis vacaciones a Madrid de España, así que yo te invito a que te pongas metas, a que qué es lo que queremos alcanzar, qué siguiente nivel nos corresponde llegar, y vamos, vamos por él, ¿no? Muchísimas gracias, y que tengan excelente tarde, gracias Nisa, gracias Beni, y gracias a todos por escucharme, y los que se durmieron, ya despiértense, y acabamos. Ok, muchísimas gracias, Socy, por tu tiempo, por compartirnos un poquito de tu historia, y de tu forma de trabajo, yo que soy el primer nivel de Socy, y que soy su hija, estoy consciente de que, aquí en la casa está escuchando audios, aquí en la casa está hablando con la gente, aquí en la casa está haciendo todo lo que dice ella, y la verdad es que, muchas gracias, le decía yo a Beni, está hablando de mí, porque yo voy a bien tarde al club, y a mí me decía que tenía que ir temprano, y que hay que darle temprano a desayunar a la gente, porque era desayuno, no es comida, y la verdad es que tienes toda la razón, muchas gracias por, por meterme en este negocio, gracias por ser mi mamá, ser mi patrocinadora, dice, no escoges a tus papás, tampoco escoges a tus patrocinadores, a mí me tocó a los mismos, así que muchísimas gracias, te quiero mucho, y antes de pasar a los agradecimientos chicos, nada más recordarles que el día viernes, tenemos nuestro STS virtual, a las 3 de la tarde, con un equipo del presidente, permítanme tantito, ahorita que así podemos más dar recita, que les pongamos la, el flyer del evento, empezamos a las 3 de la tarde chicos, de conectarnos unos 20 minutos antes, por cualquier cosa, y pues bueno, vamos a pasar a los agradecimientos, levanten la mano, quien le, quien gusta agradecerle, a nuestro equipo del tabulador, levanten la manita, para abrirles el micrófono, de este lado, creo que Marcos quiere agradecerle, vamos a abrirle el micrófono Marquitos, listo, muchas gracias, por su tiempo, la verdad que nos vino a enseñar bastante, y recordarnos sobre todo, la escalera del éxito, que es muy importante, a veces se nos olvida, para los nuevecitos, y este, gracias, le agradezco bastante, porque es mi patrocinadora, y este, siempre sigo aprendiendo de usted, y muchísimas gracias, que tenga una excelente tardecita, gracias, gracias, listo, hola Socy, hola, me da gusto saludarte, y la verdad, estuvo bien tu clase, felicito, gracias por tu amistad, y la verdad que pronto nos veremos, y pues gracias por esos momentos, que has compartido con nosotros, pues la verdad, me da gusto escucharte, y verte, y verte bien, y contenta, y con ese testimonio, de cambios, que tengas una bonita tarde, y que te la sigas pasando bien, con tu familia, gracias, adiós, Vicky, adelante, excelente tarde, señora Socy, mam, gracias, yo le agradezco mucho su tiempo, me, me, me gustó mucho, como dio su clase, para aumentar nuestro volumen, muchísimas gracias, le decido todo el éxito del mundo, y adelante, que estén bien, muchas gracias, hasta luego, hasta luego, vamos a abrir el micrófono, Alice, adelante, ok, pues buenas tardes a todos, Socy, pues muchas gracias, por la enseñanza, y sobre todo, por la calidad humana, que tienes, eso es algo, que pues muy, muy pocas personas, tenemos lo suficientemente, desarrollado, y creo que tú eres un gran ejemplo, a seguir, no solo en el negocio, sino también como persona, en cuestión humana, creo que, creo que tienes calidez, empatía, y pues siempre estás impulsando, a mejorar, eso es algo, muy, muy padre, lo cual, te agradezco, y pues bueno, vamos por más, Socy, felicidades, y pues gracias nuevamente, por la enseñanza. Gracias, ok, bueno, pues Socy, muchas gracias, por aceptar la invitación, de un día para otro, cambiártela, muchas gracias, te quiero, te quiero demasiado, eres mi mamá, eres mi patrocinadora, y siempre te lo he dicho, te prometo, voy a ser uno de tus diamantes, cuando llegues al chairman, vas a decirlo con orgullo, yo soy uno de tus diamantes, te quiero mucho mami, gracias a todos chicos, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos el día lunes, con una pareja, equipo de expansión global, no se lo pierdan, más tarde les mandamos la invitación, y para los demás, nos vemos el día, sábado a las tres de la tarde, que pasen bonita tarde, hasta luego.